Pirecris es el resultado de años de investigación y ensayos en el campo. Queríamos conseguir el insecticida natural que igualara la eficacia de los químicos y que además fuera un producto estable en las condiciones de uso más duras. Todo ello con ingredientes 100% naturales. Un insecticida con un potente efecto de choque, con excelentes cualidades para la gestión integrada de plagas, que permitiera la beneficiosa acción de la fauna auxiliar. Pirecris cumple con todas las expectativas que nos habíamos marcado. Ahora tenemos el orgullo de presentar un gran paso delante de los insecticidas naturales, el resultado de la investigación y experiencia de Seipasa en tecnología natural. Pruebe Pirecris y vea cómo le beneficia y rentabiliza sus cultivos. Llame ahora y nuestros técnicos le ofrecerán soluciones para su caso concreto.